Como parada clave de los trenes de mercancías China-Europa, el puerto terrestre internacional de Urumqi es un nexo crucial que une el espacio económico de Asia y Europa. Además funciona como el centro logístico más próximo en el paso oeste de los trenes de mercancías China-Europa, ofreciendo conectividad con Asia Central y Occidental, así como con Europa. En los últimos años, la creación de una ventanilla única de servicios de despacho de mercancías ha agilizado las operaciones. Esta innovación ha reducido el tiempo de despacho a solo una hora. Anteriormente, a ausencia de la pandemia única para el despacho de mercancías, las empresas estaban obligadas a ir por varios departamentos para los procedimientos, incluidos los departamentos de atuanas, ferrocarriles y carreteras internacionales. Sin embargo, con la configuración actual, pueden gestionar eficientemente todos los procesos en un solo lugar. Lo que garantiza una rápida finalización. Además de agilizar el despacho in situ, los servicios en línea también han facilitado a las empresas de diferentes provincias la solicitud de despacho de mercancías. Para los clientes ubicados fuera de Urumqi, todo el proceso puede llevarse a cabo sin problemas en línea, eliminando la necesidad de cualquier intervención manual. Esto incluye tareas como la reserva de espacio de almacenamiento de trenes y la realización de pagos. De cara al futuro, el puerto terrestre plantea establecer centros adicionales con diversas funciones para ofrecer a las empresas servicios más accesibles para la exportación de sus productos. Para 2025, nuestro objetivo es desarrollar un centro de negocios y comercio donde las empresas pueden mostrar sus productos, junto con fábricas estandarizadas y un parque industrial como parte de nuestros esfuerzos de expansión. Gracias a medidas como estas, se está produciendo un aumento sustancial de la actividad. Los datos del puerto terrestre muestran que más de 19.000 camiones de carga pasaron por el puerto el año pasado, duplicando los de 2021. Además, operaron más de 1.000 trenes de mercancías China-Europa con un aumento interanual del 16,5%. CGTN en Español